En una declaración pública el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Agentes de Naves a Sonave, Carlos Manterola, se refirió en nombre de su directorio al fallo de la Corte Suprema que acogió el reclamo de ilegalidad del permiso de construcción del Mall Barón que puso fin al polémico proyecto. La ilustre Corte Suprema con esta sentencia ha restablecido el imperio del derecho reparando una ilegalidad y permite que se recupere el borde costero para las actividades marítimas y el desarrollo portuario que recomiendan los expertos. En este sentido el autor de la causa caratulada Manterola y otros que culminó en el fallo de la Suprema disintió de la solicitud realizada por el alcalde Jorge Charp y Ciudadanos por Valparaíso para que las 20 hectáreas que ocupaba el proyecto Barón sean entregadas a la ciudad para destinarlas a áreas verdes y otros usos no portuarios. No, me parece que en este minuto esa posición del señor alcalde y algunos distinguidos arquitectos que son muy interesantes, no tienen viabilidad por cuanto a la ley clara y la ley 19.5.42 y le limita y tiene inscritos los terrenos a nombre de la empresa portuaria de Valparaíso tanto los terrenos de borde costero como el espejo de agua que hay frente a ella. Entonces por lo tanto mientras no se cambie la ley estos terrenos vuelven a ser de uso postuario y eso lo establece incluso el debiendo 144 que con el desahucio que hizo el Mall Plaza al contrato pasan inmediatamente a ser recintos portuarios nuevamente. Entonces lo primero que hay que hacer y que es facultad de la comuna y del alcalde es restituir el uso de suelo exclusivo portuario que es el uso natural. Lo que hay que recalcar es que condiciones para puertos en el litoral no hay, entonces son bienes escasísimos. El líder de Azonave fundamentó su postura con un recuento de los distintos proyectos realizados por expertos desde el año 1897 en adelante que señalan que el sector varón es el lugar ideal para continuar con el desarrollo portuario de Valparaíso incluido un plan maestro realizado en 1985 por la propia empresa portuaria con asesoría de la agencia internacional japonesa Yaika. Y ellos recomendaron, curiosamente, sin que nadie hubiera influido en lo que hubiera en el estado del presente de algún, también la zona de varón como el futuro desarrollo de Puerto Valparaíso. Al tenor de la declaración el sector varón debería volver a utilizarse para realizar aforos y otras labores netamente portuarias. La posición de nuestra institución es que esos terrenos se vuelvan a utilizar de inmediato para las cargas limpias o parte de ellas, para aforos, en fin, la actividad que sea necesaria para desarrollar el comercio variano. En cuanto a Valparaíso Terminal de Pasajeros BTP, perjudicado por el fallo de la Suprema al haber sido construido con el mismo permiso de edificación, manteró la señal a que debería hacerse una excepción y autorizar su funcionamiento porque es netamente de índole portuario. Bueno, si bien es cierto, el BTP estaba considerado en el mismo permiso de construcción del MOL como un conjunto armónico, la verdad es que el BTP no tiene nada que ver con el fallo del MOL. Es una cosa que entiendo que los dueños de BTP, los representantes legales tendrán que pedir una regularización del permiso de construcción y de la recepción definitiva del terminal para que quede funcionando como corresponde. ¿Pero su entidad partidaria es que sí? Por supuesto que sí, toda actividad marítima portuaria nosotros vamos a defenderla porque es la razón de ser de nuestra entidad. Gracias.